Sentido de fallo condenatorio emitieron en contra del considerado capo guajiro Marco Figueroa García alias Marquito, tras hallar lo responsable del asesinato del ex asesor jurídico del Ministerio de Transporte Elkin de Jesús Becerra Ramírez en hechos ocurridos en Rihuachala, Guajira. La decisión fue proferida por un juzgado penal especializado de Bogotá luego de analizar los elementos de prueba presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales. Estas demostraron que el 9 de agosto del año 2011 Marquito Figueroa a bordo de una camioneta y en compañía de otros integrantes de su organización bloqueó el paso del vehículo en el que se movilizaba el funcionario y disparó indiscriminadamente contra los ocupantes quienes iban a la altura de una esquina del barrio El Progreso. En la acción murió el asesor jurídico del conductor del automotor identificado como Iván Martínez Aroca y el hombre que lo acompañaba Alejandro Jesús Benivento Barros. Hora después del ataque la Policía Nacional encontró incinerado el automotor en el que se movilizaba Figueroa García en el kilómetro 6 de la vía que de Rihuachala conduce a Baidupar, dijo la Fiscalía. El ataque Marquito Figueroa lo cometió con una banda delincuencial que él dirigía para actuar sobre todo en los departamentos del Cesar y La Guajira. Por eso, al surtirse el juicio fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir.